Hola, bienvenido a mi canal. En esta ocasión, utilizando la inducción matemática, si D es el operador diferencial, vamos a demostrar que esta ecuación es igual a la otra. Y vamos a concluir que si phi es un operador polimonial con coeficientes constantes, entonces phi de D por E a la MX por F es igual a E a la MX por phi de D más M por F. Entonces, lo primero que debemos saber es que vamos a demostrar mediante el método de la inducción matemática. Entonces, esta demostración va a ser bajo el método de la inducción matemática, como el operador y el diferencial están representados por D, corresponden a la representación de una derivada. Entonces, se considera para N igual a 1 si se cumple la primera condición de la inducción matemática. Entonces, aquí lo que hacemos es una derivada de primer orden a ambos lados y aquí se eleva a la 1. ¿Verdad? Entonces, a este lado se eleva a la primer orden y aquí reemplazo N por 1. ¿Por qué? Porque N es igual a 1. Entonces, sería M de E a la MX por F más E a la MX de F' es igual a E a la MX por D más M elevado a la 1 por 1. Donde F' va a ser igual al diferencial de F, o sea, la función F. Entonces, continuando acá, ahora lo que hacemos es simplemente sacar factor común de este con este y vemos que nos queda E a la MX de M más D por F es igual a E a la MX por M más D por F. Entonces, se cumple para N igual a 1 y supongamos que N igual a K es verdadero. Entonces, lo que hacemos es cambiar K de N por K. Entonces, me queda de esta forma. Ahora, continuando acá, nos queda diferencial de K por E a la MX de E por F es igual a E a la MX de D más M a la K por F. Entonces, se debe probar que la derivada de K más 1 de E a la MX por F es igual a E a la MX por D más M de K más 1. Entonces, ahora debemos comprobar si esto es verdadero, ¿no? Entonces, para poder comprobar lo dicho anteriormente, lo que hacemos es, ok, esto, parte de aquí, es lo mismo que esto de aquí. Lo único que hice fue desarrollar la potencia de K más 1. ¿Cómo? Por el punto de potencia como una multiplicación. Ahora, desarrollando todo eso ahí, vemos que nos queda D de K más 1, o sea, este lado queda exactamente igual. Y acá lo que hago es intercambiar las D, porque como es la multiplicación, entonces, no importa si me explico el primero, uno, o el segundo, el otro. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, vemos que nos queda de esta forma. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora, dicho todo eso anteriormente, lo que se hace acá, simplemente es, este, derivar, ¿verdad? Vamos a derivar esto de aquí adentro, para que nos quede de esta forma. Y como dice, este diferencial de K, entonces, si, obviamente, D más M, la M es de la derivada de K, por lo que hicimos, claro, es que es una M. Y este F, no está dentro de la derivada, porque, de lo que hicimos, es como, sacarlo por la ley de, de las multiplicaciones, que se multiplica primero uno, luego lo otro, entonces, simplemente lo ordenamos de esta forma. Y así, lo tenemos de una forma más simple, ¿verdad? Y siempre va a ser elevado a la K, con su diferencial acá, y esta M es a partir de la derivada de E a la MX. Ok, dicho todo eso, ahora bien, la derivada de K más 1, por E a la MX, por F, es igual a E a la MX, de la derivada de D más M, perdón, por F, de D más M, por K. Donde, si observamos, este F de D, es lo que les decía anteriormente, lo mismo que F prima, ¿verdad? Y todo esto elevado a la K. Ahora, bien, aquí nos dice, se debe probar que si estos dos lados son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí vamos en el siguiente paso, vemos que tenemos 2M y 2M, que son exactamente iguales, entonces, por ley de potencias, va a ser iguales a suman los exponentes, entonces me queda acá más 1, ¿verdad? Por F, son iguales las dos suposiciones, ¿verdad? Entonces, vemos acá, que esto de acá es exactamente igual a esto de acá. ¿Son iguales? Pues sí, entonces, por lo tanto, queda entonces demostrado que para N o K más 1 o N más 1, porque K era igual a N, siempre, siempre se va a cumplir esa condición, entonces no importará a veces que derive ambos lados de la ecuación anterior, siempre, siempre me va a dar lo mismo a ambos lados. Eso sí, que sería bajo la primera, o la segunda, o la tercera, o cualquier derivada, pero de orden, N en ambos lados sea igual, ¿verdad? Ahora bien, voy continuando, entonces, todo esto tiene que FI de D es un operador diferencial por 1 con coeficientes constantes, entonces, si yo supongo que N es igual a 1, entonces, hacemos exactamente lo anterior y lo que hacemos es empezar a derivar, ¿verdad? y vemos que FI, KFI, 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 no se deriva, simplemente va quedando ahí como un coeficiente constante, como nos dijeron anteriormente, entonces, basta con la menstruación anterior que hicimos por la inducción matemática, que nos permite anteponer la derivada de R igual a 1, y por la inducción matemática, que es lo que les decía anteriormente, en N más 1, o sea, cualquier orden de la derivada, pues de primero, segundo, tercero, cuarto orden, al ser un operador diferencial polinomial con coeficientes constantes, entonces, el operador diferencial solo afecta a la función F, o sea, solo afecta a la función F, ¿cuál es la función F? 5, 6, porque 6 está multiplicando a la función F, que es lo que estábamos derivando, nada más que ahí está, no está totalmente despejada la F, para decir que la función F es tal, entonces, simplemente está de esa forma, entonces, yo puedo concluir, y queda entonces demostrado, lo que decíamos anteriormente, y con esto, terminamos el video del día de hoy, muchas gracias por ver el video, suscríbete a mi canal. ¡Gracias!